Ahí en la casa de la pana, ya no permiten a mí. Bienvenidos una vez más a Pulso H. El día de hoy, algo muy especial para los amantes de la adrenalina y los deportes extremos. Se trata del PBR Tour que llega con los mejores jinetes de toros de todo el mundo. Veamos más de cerca de qué se trata esta competencia. Este show sí que lo tendrá al borde de su silla. Los 40 mejores jinetes del mundo mostrarán sus habilidades al enfrentarse a estos toros enormes de más de 200 libras cada uno. La meta de estos jinetes es de intentar mantenerse sujetados a los toros por más de 8 segundos para así convertirse en campeones de este peligroso deporte. En 1992, el PBR empezó con solo 20 vaqueros y ahora más de 1.200 jinetes existen alrededor del mundo y compiten en más de 300 eventos cada año. Portland es la quinta parada en esta gira de toros que terminará en Las Vegas, donde se nombrará el campeón de los jinetes de toros del 2011. Este evento está lleno de adrenalina y es apto para toda la familia. El PBR Tour llega al Rose Garden en Portland este 4 y 5 de febrero solamente. Para más información, vaya a la página en pantalla. ¿Qué tal les pareció? Increíble lo que pueden hacer estos jinetes. Y para nuestros fanáticos en Facebook les tenemos una sorpresa. Boletos para que puedan asistir a esta competencia en vivo. Pero tienen que ser fanáticos y cuando pongamos una foto acerca del PBR Tour, hagan un comentario y quedan automáticamente dentro del sorteo para estos boletos. Y si aún no es fanático de Univision Portland en Facebook, no olvide hacerlo ya que puede ganarse este y muchos premios más durante todo el año. Es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Esto fue Pulso H.